Domingo 29 del Tiempo Ordinario El Evangelio según San Lucas capítulo 18 versículo del 1 al 8 En aquel tiempo para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle, hazme justicia contra mi adversario. Por mucho tiempo el juez no le hizo caso pero después se dijo, aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo por la insistencia de esta viuda voy a hacerle justicia para que no me siga molestando. Dicho esto Jesús comentó, Si así pensaba el juez injusto, ¿Creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a él día y noche y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre creen que encontrará fe sobre la tierra. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús enseña en el Evangelio que es necesario orar con insistencia y asegura que con la oración constante se obtiene de Dios lo que se pide. Perseverar en la oración es tanto como perseverar en la fe y en la esperanza. La esperanza cristiana no es solo esperar algo que quizá o seguramente se realizará, sino la consecuencia de la fe expresada en la plegaria, aquello que ya es, que no fallará y que llegará a su plenitud. Si la oración es la forma habitual de alimentar nuestra comunión con Dios, dejar de orar es dejar de tener el sentido de Dios, de creer que Dios no hará justicia a sus elegidos. Como Jesús en Getsemaní, dejamos nuestra voluntad en manos del Padre, sabiendo que Él hace justicia. Orar con perseverancia es como la vara de Dios en mano de Moisés. Los cristianos tenemos que aprender a orar desde la realidad y comprometernos con la lucha por la vida. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sanche número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera, teléfono 809-530-7327, con su administrador, Yatmaicor Campuzano. De ahí la importancia de orar todos los días y sin desanimarse en este tiempo de creciente secularismo, donde la oración no es valorada. Esta parábola del juez que no teme a Dios ni a la gente, se refiere en particular a la oración de los que piden justicia. Desde el testimonio de Jesús y de su contacto con el Padre, la oración se ve como una necesidad vital. Así lo vivió Jesús y así lo transmite a los suyos. Desde ahí se entiende las palabras de Jesús, oren siempre sin desanimarse. La oración es una necesidad de la fe. Por eso la comunidad cristiana, si quiere alimentar su fe, tiene que orar. En otro tiempo, el sentido y la presencia de Jesús le resultaba más fácil al hombre y también la oración. Hoy hay que cultivarla más expresamente. Cada uno debe hacer la oración que mejor le vaya. Existe una que siempre debemos integrar en nuestra oración, la lectura y meditación de la palabra de Dios. Precisamente en la segunda lectura de hoy nos dice, Toda escritura inspirada por Dios es también útil para enseñar, para reprender, para corregir, para educar en la virtud. Así el hombre de Dios estará perfectamente equipado para toda obra buena. Esta oración, integrando la escucha y la meditación de la palabra de Dios, nos aparta de nuestro subjetivismo y nos centra en Dios. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.